Como continuación a la política medioambiental de Endesa, estamos haciendo una serie de actuaciones para la protección de la bifauna de la zona. Y como pueden ver, se trata de instalar un dispositivo para balizar las líneas eléctricas y evitar colisiones con la bifauna. Esto es una zona de paso de distintas aves y se detectaron a través de un convenio que tenemos con los biólogos de la C-Overlife, que este era uno de los puntos donde se registraban algunos accidentes con las aves. Y concretamente, con estas actuaciones, tratamos de evitar esas colisiones y que haya ningún percance con la bifauna. En este caso concreto se trata de toda la línea que alimenta la isla de La Graciosa. Parte desde este apoyo en el punto más alto del risco de Famara y llega hasta la parte baja, hasta que se mete la línea en el mar y sigue hasta el islote de La Graciosa. Pero también estamos realizando actuaciones similares a esta en otros tramos de la isla donde también hay cercanías con aves y también buscando el mismo objetivo de protección de la biodiversidad de la zona. Es una continuación de distintas actuaciones que venimos realizando para proteger la bifauna, no solo en Lanzarote, sino en Fuerteventura, donde empezamos desde el año 2004 con la protección del guirre y estamos trasladando esta misma política medioambiental a otras instalaciones de Endesa en Canarias, como es el caso de esta en Lanzarote. Las inversiones realizadas hasta ahora han sido de 900.000 euros en los últimos ocho años y en este último trienio hemos invertido unos 300.000 euros aproximadamente. Gracias por ver el video.